Es lo que alcance con el presupuesto, hemos mencionado que son alrededor de 20 millones lo que iniciamos y los repartimos en 10 contratos, cada contrato es de alrededor de 2 millones de pesos y cada empresa, bueno, nosotros tenemos la meta de alcanzar de 35 mil bachas. Esas poblanas, se calcula que terminen en 40 días. Puntual.